Llevaba ya unas cuantas semanas queriendo hacer un vídeo para jugadores seniors y un golpe del que se suelen quejar mucho los jugadores seniors es el golpe de salida por la falta de distancia así que me ha animado a hacer un vídeo sobre el driver para jugadores seniors con el objetivo de maximizar la distancia pero pensando y pensando me he dado cuenta de que oye, esto no es solo para jugadores seniors cualquier jugador de cualquier nivel se puede aprovechar de lo que voy a explicar ahora Hola golfistas del mundo, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Soy Daniel Parrón y te doy la bienvenida a Clases de Golf Almería Lo dicho, esto es para cualquier jugador ¿Qué ocurre? Que no va a ser un vídeo de técnica perfecta pura y dura sino más bien ciertos atajos, ciertas ayudas que pueden ayudarte a conseguir la máxima distancia posible Antes de hacer este vídeo, pues pensé bueno, voy a ver el vídeo que hice sobre los jugadores seniors sobre el swing para jugadores seniors para intentar no meter nada que ya haya dicho antes o que al menos, bueno, aunque alguna cosa se parezca evidentemente no todo sea lo mismo Lo primero que he visto es que no es que yo sea ahora ningún artista de YouTube pero sí es cierto que ha cambiado la cosa y antes hablaba mucho más lento y se veía distinto me ha gustado verlo porque no suelo ver vídeos antiguos pero este me ha gustado mucho verlo para ver cómo, bueno, a mi juicio y voy a decir ha mejorado pero bueno, ha evolucionado espero que ha mejor la cuestión es que hay una cosa que digo que me parece muy interesante en ese vídeo que lo digo como muy de pasada espero que el viento no moleste que digo muy de pasada y es que necesitamos un patrón de draw un patrón de hook ¿qué quiere decir eso? pues que queremos que la bola tienda a hacer un efecto de derecha e izquierda que va a ser un vuelo más penetrante que va a ser una bola que va a llevar menos spin en definitiva es una bola que va más lejos el simple hecho de conseguir que la bola vuele recta un poco más plana un poquito más de derecha e izquierda va a hacer que la bola vaya más lejos no hace falta pegarle más fuerte lo que hace falta es generar ese patrón que si uno es capaz de generar más velocidad en este canal ya lo hemos hablado son otras cosas pero hoy centrarnos en ese patrón entonces por eso esto no es solamente para jugadores senios sino cualquier jugador que tienda a abrir la bola de más y que lleve tiempo queriendo cerrar la bola y no lo consiga hoy vamos a explicar unos cuantos atajos bueno va a ser 5 consejos 5 atajos para conseguir ese patrón de bola así que sin más vamos a ello lo primero es el gripe yo necesito que la cara del palo cuando va hacia la bola se vaya cerrando porque ese cerrar la cara del palo mientras me acerco a la bola va a conseguir que el palo coja más velocidad va a conseguir que le dé menos spin a la bola voy a conseguir que la bola haga ese patrón de draw yo tengo que conseguir que la cara del palo se cierre cuando llegue a la bola lo ideal sería que llegara que es el objetivo que tenemos que llegue ligeramente cerrada con respecto de donde se está moviendo para conseguir ese patrón de draw sería como sacarla por la derecha y que volviera entonces que estoy haciendo con mi mano la saco por la derecha y hacia donde mira mi mano hacia abajo la voy cerrando entonces aquí voy a buscar ese objetivo eso como lo consigo con el grip entonces que hago lo que necesito es un grip que llamamos más fuerte es decir girado hacia la derecha no vale o sea no es lo mismo al menos para mi no es lo mismo a nivel de sensación creo que no es lo mismo ponerlo cerrado y luego dejar que el palo se gire y que se me queden las manos rectas no es lo mismo yo lo que quiero es que el palo rote entonces un truco que puedes utilizar vale estos son trucos es si tienes dificultad para el tema de las manos para el tema de girar las manos que a mucha gente le cuesta sería cierro la cara del palo vale estás viendo como la giro agarro mi grip que en principio es neutro y luego giro hacia acá y pongo el palo recto entonces mis manos se me han quedado giradas hacia la derecha mis manos ahora quieren girar hacia la izquierda y yo estoy notando porque con esto lo noto mucho que mis manos quieren girar hacia la izquierda primer paso cierro la cara del palo y agarro normal y me traigo la cara del palo recta mis manos ahora quieren girar lo noto segundo paso sería abrir camino a este palo que quiero que venga por aquí lo que hago es colocarme con los pies a la anchura de los hombros con la bola prácticamente al centro de los pies y ahora de aquí voy a mover mi pie derecho hacia atrás y lo voy a abrir atrás y abro ¿qué estoy haciendo? estoy abriendo todo este espacio para que mi palo venga por aquí porque como bien hemos dicho al final lo que queremos es que el palo venga por aquí a la vez que el palo se gira tenemos la rotación a través del truco otra vez a través del truco de el grip una vez que tengo esto abro el pie derecho hacia atrás y hacia la derecha lo siguiente que tengo que hacer es tres aprovecho esa apertura para girar veis como desde esta posición puedo girar un montón fácilmente es muy fácil cuarto bajo el palo a este hueco que he generado aquí que veo estupendamente porque claro al abrir aquí estoy viendo todo esto pues ahora aquí tengo este hueco para bajar y cinco busco rotar la cara del palo cuatro bajo cinco roto la cara del palo muy buenas aquí Daniel de la edición pequeña nota aclaratoria roto la cara del palo a través de la rotación de mis manos es decir a través de la rotación de mis antebrazos si os fijáis en la imagen que he parado mis antebrazos están cruzados es decir que la rotación de mis manos de mis antebrazos ha sido lo que ha rotado la cara del palo y esa rotación de los antebrazos de las manos viene facilitada por el grip del paso número uno os dejo con el vídeo si os fijáis roto el palo pasa yo me quedo aquí detrás para que el palo pueda rotar no me voy con todo el cuerpo no uso todo mi cuerpo para pegar el golpe puede que sienta que hago más fuerza si tiro con el cuerpo pero es que hemos hablado que no queremos fuerza que lo que queremos ni velocidad que lo que estamos jugando es un patrón que me ayude a cerrar la bola entonces esto cuando estaba antes de hacer el vídeo lo he memorizado como una canción entre comillas como con un ritmo para acordarme al hacer el vídeo y creo que puede ser muy bueno para ti jugador para ti jugador hago me pongo aquí con los pies a la anchura de los hombros y el palo aquí hago uno dos tres cuatro cinco no le he dado a la bola bueno estaba contando haciéndolo tan bien bueno ahora voy a hacer el cuatro o cinco y lo voy a hacer seguido hemos dicho uno dos tres cuatro o cinco y he hecho un draw espectacular lo repito uno dos tres cuatro o cinco para hacer el cuatro o cinco bajo aquí y roto ya está todo ya hemos contado todo son cinco ideas al final son cinco cinco atajos porque ten en cuenta que se va haciendo el truco del palo el truco del pie lo de la rotación no es ningún truco pero al fin y al cabo estoy facilitando mucho bajar aquí tampoco es ningún truco pero estoy facilitándolo mucho y la rotación si es un poco más buscada para conseguir esa velocidad extra de cara del palo espero que te haya gustado espero que le saques provecho si si tiendes a abrir la bola o si tienes falta de distancia si te ha gustado el vídeo dale a un me gusta comenta yo creo que este vídeo va a dar mucho que hablar con lo que ha ocurrido dale al logotipo que tengo aquí al lado si no te has suscrito recuerda activar todas las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos porque si no youtube no manda los vídeos a todo el mundo y recuerda que en clasesdegolfalmería.com tenemos todos los vídeos ordenados no como en youtube gracias por seguirme confeita del mundo nos vemos te damos y no como en agres